En vísceras a un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, jóvenes con problemas de adicciones que realizan su tratamiento en el Centro Barrial Padre Pepe de Paola, organizaron una chocolatera patriótica. Por ejemplo, cada uno tenía una actividad, digamos, tenían que preparar el discurso, las glosas, otros hicieron los adornos, bueno, cada uno tenía su partecita, digamos así, y todos respondieron, por supuesto, favorablemente, hermoso. ¿Todos interiorizaron sobre lo que pasó el 25 de mayo? Lo que ocurre siempre, ¿no? A veces pasa el tiempo y es bueno refrescarlo, ¿no? Así que ayer tuvimos toda una jornada para recordar esta fecha y fue realmente muy grandioso porque muchos la tenían, nada más que por ahí pasa el tiempo y es necesario. Y como son gente grande, generalmente los relacionan y los relacionan muy bien. Así que estamos todos muy contentos, todo el equipo, de la manera que han trabajado los chicos.